Consideramos que es como un alto en el camino en donde nos detenemos a mirarnos. La verdad me resultó bastante interesante, ya que nos permite ver en qué situación actual se encuentra la formación docente y realizar una crítica, una autocrítica. Para enfrentarnos a la carrera de docentes, que es para eso que estamos acá. Estamos contribuyendo a nuestra opinión para que se puedan modificar algunas cosas, se puedan seguir trabajando con lo que está bien. Podemos darnos nuestra opinión también, porque acá nosotros venimos a aprender, pero lo que aprendemos acá después lo vamos a llevar al colegio. Necesita analizar esto para tener un futuro con mejores resultados y que la docencia siga creciendo y que la escuela pública siempre siga para adelante. Formé parte del operativo Enseñar. Yo participé de la evaluación Enseñar. Yo participé de la evaluación Enseñar. Yo participé de la evaluación Enseñar.